Aunque GESLAN RP no tenga propiamente una parte contable, sí que es cierto que a medida que nosotros vayamos haciendo nuestros documentos de compra, de venta, nuestras facturas, nuestros cobros y pagos a proveedores, por ejemplo, remesas también, pues todo este trabajo no vamos a tener el problema de tener que después contabilizar nosotros manualmente en la contabilidad. ¿Por qué? Pues porque desde aquí vamos a poder generar un fichero de enlace que vamos a poder enviar a la contabilidad de A3, A3 Software. Vale, entonces, aunque propiamente no tenga esa parte contable donde podamos ver un asiento, gestionar un asiento, lo que sea, sí que haciendo una serie de configuraciones, pues podemos llegar a pasar nuestros documentos desde aquí y aprovechar ese trabajo. Vale, que de manera que, por ejemplo, yo cuando dé de alta un proveedor o un cliente, pues después no tenga que ir en el programa de A3 a dar de alta esa cuenta para el cliente o proveedor, porque ya cuando pasemos los documentos para contabilidad, pues ya lo hará él de manera automática. Es decir, que nosotros aquí, cuando vemos de alta un cliente, si nosotros no le asignamos un número de cuenta contable, por ejemplo, yo ahora si le doy aquí al más para crear un cliente nuevo, pues en el momento que empiece a crear este cliente, el programa ya propone aquí una cuenta contable para este cliente. Vale, entonces, nosotros tenemos la opción de siempre, pues ir asignando a los clientes unas cuentas, a los artículos lo mismo, tenemos que poder asignarle unas cuentas, y entonces, todo este trabajo que vamos haciendo aquí, pues por ejemplo, nuestras facturas emitidas, lo podemos aprovechar y ya no tener que mecanizar los asientos de esas facturas. Vale, para hacer esto, tenemos que tener unas configuraciones iniciales previas. Nosotros, cuando empecemos con la base de datos, pues aquí en configuración, vamos a tener una pestaña propia de configuración contable de A3. Vale, entonces, por ejemplo, yo aquí, pues podría decirle, no, mira, yo no voy a trabajar con 10 dígitos, por ejemplo, en las cuentas contables. Ahora, si os fijasteis, pues cuando daba de alta ese cliente, proponía una cuenta con 10 dígitos. Vale, era porque yo aquí tenía puesta esa longitud de cuenta. Entonces, ya nos comenta aquí que si es un enlace con A3 ECO CON, tenemos un máximo de 11 dígitos. Y si es con A3 INUBA, el máximo aumenta hasta los 20 dígitos. Bueno, nosotros ahí podemos trabajar con 9, con 10, con los que queráis. Lo que hay que tener cuidado es que si yo ya tengo la contabilidad y estoy en mi contabilidad trabajando con 10 dígitos, pues aquí trabajar con la misma longitud de cuentas. Vale, imaginaos, 8 en la contabilidad. Yo aquí dejo la aplicación a 10. Cuando yo pase mis datos a la contabilidad, lo que va a hacer el programa de contabilidad es eliminar los dos últimos dígitos que sobran, con lo que armaríamos un pequeño cacao, con perdón de la expresión, en la contabilidad. Vale, entonces siempre paso previo. Aquí ponéis la longitud de las cuentas y aquí nos permite también esta pestaña de configuración poner unas cuentas por defecto. Por ejemplo, para mis compras, cuando utilizo un artículo o para mis ventas, pues aquí puedo ponerle una cuenta de ingreso o gasto por defecto. Pues yo a lo mejor, si todo lo que hago en mi empresa es un servicio, en vez de llevarlo a las 700, le voy a querer llevar a unas 705 de prestación de servicios por mi empresa. Vale, entonces podéis cambiarla aquí por defecto. Si no, la otra alternativa, pues si a lo mejor tengo artículos que son de provisión de mercancía y de venta, y otros que son de servicios, pues a lo mejor tengo que hacerlo bien por familia de artículos, o bien artículo, artículo. Vale, un poquito como se osate mejor a cada caso. También pues para las tasas, para recargo financiero, aquí podéis ir ajustando unas cuentas. Una cuenta de tesorería por defecto, y si vais a trabajar con el módulo de reparaciones y meter mano de obra, pues a qué cuenta de ingreso queréis llevar esa partida. Vale, pues aquí tenemos otras pequeñas configuraciones, pues por ejemplo, si queremos que los anticipos los pase ya como, bien en los cobros o los pagos, que los pase ya como un cobro o pago de la fatura. Es decir, yo hago un anticipo, pues tengo un albarán, el cliente me hace un anticipo, entonces cuando pase ese cobro, que realmente es un anticipo a la contabilidad, pues yo aquí si lo contabilice como un pago, ya no lo lleva una 438 de anticipo, lo lleva ya directamente a la cuenta del cliente. Si no lo tengo marcado, entonces lo que va a hacer es un asiento, que será de el cobro, pues por ejemplo, por banco, a una 438 de anticipos de clientes en este caso. Vale, y lo mismo con los proveedores. Después, por ejemplo, pues si queremos gestión de cobros en cartera, por ejemplo. Vale, aquí tenéis toda una serie de pequeñas configuraciones para ese enlace contable. Fundamental, lo que os comentaba, la longitud de las cuentas. Vale, si no podéis armar un pequeño caos, bien en vuestra contabilidad, o bien si os la lleva el asesor. Vale, nosotros no tenemos por qué tener el GESLAN ERP y tener el programa de contabilidad. Nosotros podemos generar el fichero de enlace, mandárselo a nuestro asesor perfectamente. Vale, tenéis las dos opciones. O tenerlo vosotros, o enviárselo directamente al asesor y que él sea el que recupere ese fichero, que veremos en sucesivos vídeos cómo se hace todo este proceso. Vale, más cosillas contables. Lo que os comentaba, pues en los artículos, si no queréis poner la cuenta ahí por defecto para todos los artículos, pues por ejemplo, si trabajáis con familias de artículos, totalmente recomendable clasificarlos. Pues aquí vais a tener en las familias también la posibilidad de asociar. Pues yo, por ejemplo, aquí tengo mantenimientos. Vale, pues ya a lo mejor cuando contrato un mantenimiento a otra empresa, me interesa llevarle una 6.20 a la cuenta de gasto que sea. Y cuando yo lo presto, pues seguramente aquí me interese poner, pues a lo mejor una 705 acabada en 1, por ejemplo. Vale, de esta manera, pues a ver, la alternativa a esto sería que una vez, si yo tengo bien configuradas las cuentas, pues lo pasaría a las cuentas genéricas que tenemos ahí en configuración, como veíamos antes, lo pasaría a esas cuentas. Después tendría que estar corrigiéndolo yo la contabilidad. Vale, cosa, a ver, que lo que tratamos aquí es de ahorrar tiempo y minimizar errores. Si yo lo tengo aquí todo bien configurado, pues lo que estamos haciendo es evitarnos el tener que estar después punteando, revisando y todo eso. Vale, entonces, podemos hacerlo en las familias. Bueno, voy a decirle que no guarde el cambio. Podéis hacerlo también en las subfamilias de artículos. Lo mismo, tenéis aquí para cada subfamilia de artículos, pues poder asociarle una cuenta de ingresos y una cuenta de gastos. Vale, después, pues a nivel de artículo, a nivel de cada artículo, podríais ir a ese artículo y también ponerle una cuenta de ingresos o de gastos. Si es un artículo específico que tiene que ir a una cuenta concreta, pues a lo mejor imaginaros que aquí tenéis un artículo pues para poner el consumo eléctrico, por ejemplo, pues a lo mejor tenéis que llevarlo a una cuenta que sea de gasto para suministro eléctrico. ¿Vale? En el plan contable. Entonces, aquí también podéis ponerlo a nivel de artículos y también, por ejemplo, pues después, cuando hagamos los cobros y pagos de nuestros clientes y hagamos los pagos a nuestros proveedores, pues lo mismo. Aparte de poner la cuenta del cliente y del proveedor, nosotros, pues por ejemplo, los conceptos de cartera que utilizamos pues para indicar cómo se cobró una factura, por ejemplo, una transferencia de este banco. ¿Vale? Pues yo aquí si indico ya la cuenta del banco, pues estupendísimo porque lo que hago ya es cuando pase un cobro que haya hecho por este banco, pues automáticamente ya el asiento que va a hacer el programa ya lo va a llevar a esta cuenta de banco. ¿Vale? Evitamos después nosotros tener que estar haciendo traspasos entre cuentas contables. Si, por ejemplo, pues es de caja, pues a lo mejor si tengo una aquí que sea cobrón efectivo, pues lo lógico es que le asocie una 570, lo que sea. ¿Vale? Entonces así, pues oye, garantizamos que lo lleva a las cuentas de tesorería correcta y después lo que os comentaba, no tenemos que estar haciendo ajustes ni traspasos ya en el programa de contabilidad. ¿Vale? Tenéis también esta opción y después, pues bueno, si damos de alta a nuestro banco, pues aquí tenemos nuestro banco, por ejemplo, voy a coger una cuenta aquí que sea propia de la empresa, pues ya aquí lo mismo, ya también asocio la cuenta contable de cada banco y así, pues los movimientos que haga de un banco o de otro, el programa ya sabe a dónde tiene que llevarlos cuando hagamos ese enlace contable. ¿Vale? Pues esto serían las configuraciones iniciales que tendríamos que hacer en la contabilidad. Gracias.